Vengo a ti Señor No sé, en estos años aprendí que hay un amigo para mí que me quiere acompañar y de su amor me quiere llenar. Hoy ha llegado este momento tan especial, que gusto es saber que junto a mí siempre estarás, que dentro de mi ser un nuevo amanecer habrás. Esta alegría que hay en mí, es tan difícil de explicar, pues junto a ti Señor, junto al altar, mi corazón de niño, hoy te quiero entregar. Hoy vengo a ti Señor, vengo por primera vez, a recibir tu amor y a llenarme de tu ser. En estos años aprendí que hay un amigo para mí que me quiere acompañar y de su amor me quiere llenar. Hoy ha llegado este momento tan especial, que gusto es saber que junto a mí siempre estarás, que dentro de mi ser un nuevo amanecer habrás. Esta alegría que hay en mí, es tan difícil de explicar, pues junto a ti estoy Señor, junto al altar, mi corazón de niño, hoy te quiero entregar. Hoy vengo a ti Señor, vengo por primera vez, a recibir tu amor y a llenarme de tu ser. En estos años aprendí que hay un amigo para mí que me quiere acompañar y de su amor me quiere llenar. Hoy ha llegado este momento tan especial, que gusto es saber que junto a ti siempre estarás. Que dentro de mi ser un nuevo amanecer habrás. Esta alegría que hay en mí, es tan difícil de explicar, pues junto a ti estoy Señor, junto al altar, mi corazón de niño, hoy te quiero entregar. Hoy vengo a ti Señor, vengo por primera vez, a recibir tu amor y a llenarme de tu ser. En estos años aprendí que hay un amigo para mí que me quiere acompañar y de su amor me quiere llenar. Hoy ha llegado este momento tan especial, que gusto es saber que junto a mí siempre estarás. Que dentro de mi ser un nuevo amanecer habrá. Hoy ha llegado este momento tan especial, que sonadosillo si yo para mí siempre estarán con su amor y a llenarme de tu ser. Hoy vengo a ti Señor, vengo por primera vez A recibir tu amor y llenarme de tu ser En estos años aprendí que hay un amigo para mí Que me quiere acompañar y de su amor me quiere llenar Hoy ha llegado este momento tan especial Hoy ha llegado este momento tan especial